Hoy en una entrevista con también mi ex-amigo, a Pascal, en Telecinco. ¿Cómo que es amigo? ¿Ya no es usted amigo de él o qué? No, no me llaman y no tengo ninguna relación con él. ¿No usted ha resentido? No, no, al contrario. A mí, vamos, paso. Yo antes sí, estaba con ellos, salía con ellos, comía con él y todo eso. Pero ya desde que ya tienen representantes en el Parlamento, pues ya no creen nada conmigo. Tampoco pasa nada, sí, yo tampoco. Lo que pasa es que a mí este vídeo, la verdad, que me toca a fondo. Porque primero, utilizar un arma no se muestra que es un machote o un hombre. El arma, yo he estado 12 años en la guerra, he sufrido muchísimo, sé lo que es una guerra. Una guerra yo no le deseo a ningún enemigo. Una guerra es sufrimiento, es muy triste. Yo he dormido con calabres muchas noches, he visto a mis enemigos muriendo en mis brazos. Y esto no es de un hombre, no es una muestra de un hombre. A mí me encantaría olvidar todo eso. 12 años perdidos de mi vida. Y este tampoco es de hombre. De coger un arma y me voy a disparar. Javier Smith ha hecho el servicio militar en España. Para nosotros estas son vacaciones. Seis meses ha hecho y ha sido un cabo. Y ahí, ¿qué muestras tú? Y estás diciendo ahí un hijo de puta de Daesh y le voy a disparar. Tú has visto un yihadista en tu vida. Si tú ves un yihadista, te cagas en los pantalones. Te digo de verdad. Porque es que yo he vivido con ellos. He visto a los yihadistas como cortan el cuello de mis propios amigos soldados. Y es de verdad. Es que es para entrar miedo en ellos. Entonces, esto no es un juego. Este no es hacer política. Y ya basta. Basta de hablar de machote, de entrepiernas. Y hay que hablar de lo que hay sobre el cuello de cabeza. Hay que hacer política. No hay que mostrar que... O, por ejemplo, también hay otros vídeos que muestran que están en un caballo. Que va ahí como pelayo, como no sé quién. Que vamos a la reconquista. Estas no son política. Mira, para enfrentar Daesh, enfrentar radicalismo islámico, con el conocimiento, con el entendimiento, con el estudio. Y deja a los militares, el ejército, hacer su función. Pero tú como político, muestra que eres capaz de dirigir este país. No con arma. No con guerra. No voy a matar. Pero con la cabeza. Con inteligencia. Esto es a mí lo que me duele. Y lo que me duele... Y esta es una crítica constructiva, de verdad. Yo no soy contra Javier Smith, porque lo conozco muy bien. He estado con él varias veces. Y no lo estoy tratando para destruirle o para... No, al contrario. Para que entiendan que esta no es política. O sea, este no es el momento de mostrar que soy un machote por un arma. Un arma no vale para nada. Te digo de verdad. Yo he tenido armas 12 años en la guerra, como he dicho anteriormente, en mi país. Y esto es no de un hombre. Ahora es el momento de hacer política. De unirse. Y yo, desde aquí, amo este país. Y no quiero vivir en mi actual país, mi querida España, lo que he vivido en mi país natal, Irak. Además, este es el momento de que todos los patriotas, todos los que aman este país, se unen contra este gobierno, este descelebrado gobierno, porque este gobierno es un peligro real a España. Don Roberto Centeno. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Rajagán. Me parece un error tremendo. Y yo, que creo. Y yo, que creo.